Como agua de la lluvia serían tus palabras para producir mi tierra El sol de la mañana es el reflejo de tu amor como una primavera Entonces cantaré, lo haré, tengo ganas de adorarte En ti me gozaré, lo haré, en tu amor yo viviré Entonces cantaré, lo haré, tengo ganas de adorarte En ti me gozaré, lo haré, vivir bajo tu amor Sabes que te quiero pa' tu presencia siempre está en la vida de tu pueblo que en tu nombre brillará No hay nada, nada que temer junto al poderoso de Israel Él con fe, en él caminaré ¿Cómo pienso descubrir? Si no es por ti Todos los secretos pa' vivir Ahora sé que Quiero contigo hoy andar ¿Por qué? Y es que en ti está la eterna libertad Entonces cantaré, lo haré, tengo ganas de adorarte En ti me gozaré, lo haré, en tu amor yo viviré Entonces cantaré, lo haré, tengo ganas de adorarte En ti me gozaré, lo haré, vivir bajo tu amor Vamos, pues hoy nos restauramos, en la vida batallamos En Cristo hoy estamos y ganamos Vamos y nos retrocedamos, la espada levantamos Con el ángel de Jehová y iré ¿Cómo pienso descubrir? Si no es por ti Todos los secretos pa' vivir Ahora sé que Quiero contigo hoy andar ¿Por qué? Y es que en ti está la eterna libertad Como lluvia sobre el campo Y como maná en el desierto Así Dios hará llegar a su tiempo La gran bendición a tu vida Como agua de la lluvia serían tus palabras Para producir mi tierra Y el sol de la mañana es el reflejo de tu amor Como una primavera A veces cantaré, lo haré, tengo ganas de adorarte En ti me gozaré, lo haré, en tu amor yo viviré A veces cantaré, lo haré, tengo ganas de adorarte En ti me gozaré, lo haré, vivir bajo tu amor John Able en la casa Tengo ganas de Yeah, yeah, Carili Records En tu amor yo viviré No es por vista Tengo ganas de Es por fe que se conquista Vivir bajo tu amor ¿Qué, qué, qué? ¡Oh! ¡Digual!